Raza Brahman, origen, Estados Unidos. Surge del cruzamiento de razas como Gusserat, Nelore, Krishna Bali, Gir, Repsindi e Indorasil. Sus colores de piel varían entre blanco plateado y color rojo. Por sus grandes bondades, el Brahman ha sido catalogado como la raza de carne por excelencia, en términos de precocidad, productividad, calidad de la canal, ganancia diaria de peso y rentabilidad. Características productivas. Los machos andan en un peso de 800 a 1000 kg y la hembra de 600 a 750 kg. Los pesos de las crías al nacer es de 35 kg. Características reproductivas. Son animales más fértiles en condiciones tropicales y viven más años. Un alto grado de longevidad, lo cual indica que la vaca deja mayor descendencia y es más rentable. Raza Nelore o Ongole. Esta raza es originaria de la India. El pelaje de esta raza varía desde el blanco hasta el gris, negro y overo negro. Fiel pigmentada, negra, apreciable alrededor de los ojos y en el morro. Tiene además gran capacidad física para acrecentar la supervivencia, traducida por singulares aptitudes de vigor, fertilidad y longevidad. Condiciones que le dieron base a un temperamento activo, gran sobriedad y considerable resistencia a la acción negativa del medio ambiente. Se caracteriza por el buen instinto materno y protector de las vacas con respecto a sus crías. Características productivas. El peso al nacer de sus crías anda entre 25 a 30 kg. Los machos adultos pueden llegar a pesar 800 kg y la hembra alrededor de 500 a 600 kg. Posee una gran capacidad de crecimiento en el pastoreo y digiere borrajes de baja calidad. Características reproductivas. Es conocido por su longevidad. Las vacas paren con regularidad durante más años que otras vacas. La reproducción de las vacas anda en un 87.5%. Raza Angus. Originaria de Escocia. El color de la capa es color negro. Esta raza a pesar de su pureza produce también animales de capa roja que incluso ya están diferenciados como grupo genético. Tiene una sobresaliente fertilidad y aptitud materna. Gran precocidad sexual y productiva. Alta capacidad de crecimiento y excelente rendimiento al gancho con carne de insuperable calidad. Características productivas. Las crías pueden llegar a pesar de 32 a 35 kg al nacer. El toro adulto pesa 900 kg y la hembra alrededor de 600 kg. El porcentaje de la grasa en la canal alcanza hasta el 35%. Las novillas paren por primera vez a los 2 o 2.5 años y suelen ser longevas. El tipo de parto es muy bueno sin problemas en la fertilidad. Raza Sardo Negro. Originaria de México. Una de las características principales es su color de capa negra con pelo blanco entrepelado al que se le denominó Sardo Negro. El ganado cebú mexicano Sardo Negro es la raza con mayor atractivo por sus características de producción de carne y leche. Su elevada aptitud de precocidad, fertilidad, longevidad, habilidad materna, así como sus características de rusticidad, es decir resistencia a las enfermedades y a los ectoparásitos. Adaptación y aclimatación. Cuenta con una excelente capacidad de utilización de cruzamientos para la producción de carne y leche. El Sardo Negro tiene gran demanda en los trópicos por transmitir a su descendencia, sus cualidades, buenos pesos al destete, buenos incrementos de post destete y al cruzarse con animales, criollos o con alguna influencia de razas europeas. Raza Blanco Azul de Belga. Esta raza es originaria del Hainu Belga y Francés. Es por muchos identificada como la raza de doble musculatura, condición que le es heredada de tipos bovinos autóctonos, que se cruzaron en reiteradas oportunidades con frisones, chornhorn y charolai. Debido a su imponente musculatura, la raza produce carne de buena terneza. Además, ha despertado peculiar atención por los criadores, ya que la raza sostiene un gen que elimina la producción de miostatina, la proteína encargada de inhibir el crecimiento del músculo cuando éste llega a cierto punto en su desarrollo. Las vacas Belga Azul o Blanco Azul de Belga suelen presentar partos complicados debido al tamaño del ternero, que anda entre 40 a 42 kilogramos. El peso del macho es de 1.200 kilogramos y el peso de la hembra es de 780 kilogramos. Raza Cimental Fleckby, originaria de Suiza, específicamente del Valle de Cime. Es la segunda raza más popular en el mundo. Los colores característicos van del amarillo claro al rojo amarronado. La cara y cabeza son blancas siempre, ocasionalmente muestran una mancha de color. Esta es una raza de notable corpulencia y fortaleza. Su esqueleto es fuerte, característico del ganado. Características productivas. Los animales adultos alcanzan los siguientes pesos promedios. Vaca 750 kilogramos, macho hasta 1.080 kilogramos. Son animales con total adaptación a potreros. Sobresale por su alta capacidad de crecimiento, mejor formación muscular, especialmente en las partes de valor comercial. Buena calidad de la carne, sin exceso de grasa y con un porcentaje de rendimiento en la canal de 58.1. Características reproductivas. Alto índice de fertilidad y precocidad. Raza Beef Master. Esta raza es originaria de Texas, Estados Unidos. Procede de un cruce de Brahman, Hereford y Chornhorn. El color característico de esta raza es color rojo. La vaca adulta llega a pesar de 700 a 800 kilogramos, mientras que los machos llegan a pesar entre 1.100 a 1.300 kilogramos. El peso de las crías al nacer oscila entre 28 a 35 kilogramos. Tienen una particularidad que las crías al nacer son de talla mediana y después de los dos meses comienzan a crecer rápidamente y a ganar peso. Ventaja de este tipo de animales. Son grandes y musculosos. Resisten condiciones climáticas variadas. El índice de crecimiento es elevado. Son muy aptos para el agostadero. Buen rendimiento en canal y cierta resistencia a las garrapatas. Raza Hereford. Originaria de Inglaterra. Específicamente en el condado de Hereford. Una característica sobresaliente de los Hereford es la combinación de sus colores, que van del rojo claro al rojo oscuro. El color blanco se encuentra en cuello, pecho, abdomen, rodillas. Por eso se les conoce como ganado cara blanca. Gran parte de su reputación estriba en su capacidad para recorrer los potreros para obtener su alimento. Características productivas. El peso promedio de vacas adultas es de 550 kilogramos. El peso de macho es de 1.100 kilogramos. Peso de las crías al nacer de 32 a 35 kilogramos. Esta raza es muy prolífica. La tasa de infertilidad es baja, entre un 2 a un 5%. El porcentaje de grasa en la canal es de 18% y la del hueso, entre 14 a 16%. Las novillas tienen su primer parto a los 2 años y medio de edad y pueden perseguir su actividad reproductora. Raza Chorhorn. Originaria de Inglaterra. Es un ganado que se adapta muy bien a los sistemas pastoriles. Es portador de buena conformación de carne y rendimiento de la canal, con alto tenor de grasa subcutánea e intramuscular. Una de las características más destacadas de esta raza es su gran mansedumbre. Sobre el particular, concierne su brayar, que es la más dócil de todas. Los toros son buenos reproductores, en tanto las vacas presentan buena facilidad al parto. Son muy eficientes en la alimentación de sus terneros. Los toros son buenos. Los toros son buenos.